ok, acá tenemos ZBrush y lo que vamos a ir haciendo es importando todas las piezas que habíamos hecho, las habíamos estado guardando en ZPR en ZBrush ya habíamos platicado que hay varias formas de grabar o de guardar nuestros archivos uno es desde acá, desde File, Save As y se guarda como ZPR que es el ZBrush Project que además de la geometría también puede guardar información del material del polypaint, de la iluminación guarda prácticamente todo lo del proyecto y cuando lo guardamos desde el lado derecho en la esquina superior se guarda como ZTL es un tool y guarda principalmente la geometría y las subtools que son como los layers ok en este caso voy a comenzar con un ZPR que sería el torso que fue los primeros que hicimos que fue el primero entonces aquí está el torso y a este torso le voy a ir importando piezas anteriormente para importar otras tools tenía que estar guardado como ZTL pero ahora también se pueden importar tools desde el proyecto entonces si tus archivos están guardados como ZPR puedes darle click aquí donde dice low tools from projects y por ejemplo voy a traer no sé lo va a abrir en otra tool o sea no lo va a abrir aquí como subtool lo abre y prácticamente es lo que voy a estar haciendo si te faltara alguna de las piezas puedes usar las que puse en el drive que están acá pero si tú tienes tus archivos localizables es preferible que importarlos lo voy a ir haciendo nomás abrí uno y no lo veo ok a ver presiona F F ah ya bien se pueden importar varios a la vez todos si son ZTL por ejemplo aquí flexioné todos y ya están todas las piezas este acá es import ¿no? ah desde arriba a la derecha donde dice low tool si lo tienes como ZTL ajá no si está como ZPR es el botón de abajo que ocupa los dos espacios que dice low tools from project from project ok ya y and and leg ok aquí no aquí no puedes agarrar varios aquí es uno uno por uno cuando estás cuando estás cuando estás importando tools de un proyecto es de uno por uno ahí sí no te dejas coger varios que es no te dejas si no te dejas no te dejas no te dejas o no te dejas Gracias. 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 Muy bien, veo que ya tienes varias de las piezas. Sí, el único que no pude abrir fue el pie, porque lo hice en ZBrush, una versión más nueva de ZBrush, la que tiene la laptop. Ok, muy bien, entonces puedes usar el que subí. Como quiera, todavía no estás terminado, entonces, y a fin de cuentas se va a tener que... Y la cabeza la tengo así. Ok, sí funciona, con esa va bien. Bien, ahora, lo que vamos a hacer es ponerlas todas en un mismo subtool. Hay forma de hacer esto más rápido y más sencillo, que sería con el ZPlugin en... Se llama Subtool Master y desde aquí es un Multi Insert y se trae varias piezas, pero es también... Es importante saber hacerlo de la forma... A manita. Sí. Entonces, vamos a traernos cada una. Sería... Vamos a comenzar en el torso y ahí vamos agregando todas. Es muy posible que no salga el pie del tamaño del torso o piezas más grandes, más pequeñas, por ahora no importa. Entonces, vamos a ir a donde dice Subtool y abajo a la derecha dice Append. Ok. Le damos clic en Append y ahí nos van a aparecer las tools disponibles. Voy a ir trayendo cada una. Algo que nos puede llegar a pasar es que alguna de las tools tenga Subtools. Por ejemplo, la mano. Correcto. O en mi caso la mano. Está la palma y los dedos. Sí. Aquí podemos traerlas por separado o hacerles un Merge. En este caso las voy a traer por separado. Ah, pues a fin de cuentas se le va a hacer el Merge allá. Así que desde aquí vamos al menú de Merge y le damos Merge Down. Le damos OK. Y ahora sí ya la traemos en una sola pieza. En mi caso creo que la cabeza también tenía varias Subtools. Así que voy a dar Merge Down. que esté en una sola pieza. Muy bien. ¿Cómo fue? ¿Ya tienes todas las piezas? Tengo cuerpo, cabeza, pierna, brazo, pie y mano. Tengo todo. Falta pierna. Bien. Entonces va a quedar algo así porque todas las estuvimos haciendo en el centro desde una esfera. Correcto. Y ahora lo que vamos a hacer es... Bueno, de aquí podemos pasar de un Subtool a otro. Esto ya lo sabemos dándole click. También presionando W nos aparece el gizmo y podemos mover piezas. También rotarlas. Vamos a irlo acomodando a vista primero. Acomodar más o menos el brazo. Cada una de las piezas. También podemos darle click en los ojitos para esconder o poder ver algunas Tools en específico. Se va a ver extraño, también poco proporcionado, pero pues de eso van a ir las siguientes sesiones. Es decir, lo acomodando. También en lo que estamos haciendo esto, quiero comentar que esta no es como que la forma estándar de hacer un personaje. No se hace pieza por pieza y luego se van uniendo. Normalmente se trabaja mediante primitives el block out de todo el cuerpo. Ya sobre eso se va detallando. Sí, esto es un... ¿Cómo se llama? Pues son ejercicios de anatomía, ¿no? Entonces, para reutilizar las piezas que ya habíamos hecho, vamos haciendo este modo. Gracias por ver el video. 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 ¡Gracias. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias! como ahorita lo estamos haciendo solamente a vista voy a estar viendo tu pantalla si tienes cualquier pregunta me dices ahí por ejemplo convendría alejar un poquito la cámara y bajarlo desde la flecha para que no se se modifique el tamaño de la cabeza como se vea la flecha vamos a resetear la posición del gizmo con alt en esa ruedita y en el de google posición y ahí lo que está sucediendo cuando tú lo haces a la derecha como está la simetría activa lo estira desde los dos lados y por ejemplo si llegas a quitar la simetría y quieres retrabajar el cráneo pues va a estar off o va a estar fuera de lugar la ahí hay dos opciones una una de las dos piezas quizá no está completamente simétrica creo que es el torso la forma de revisarlo es activando el subtool del torso si quieres dale click al subtool del torso y desde sería lo que es geometry modify topology mirror and weld entonces es desde ese menú es geometry y lo mismo con el cráneo también una forma de activar una subtool sin tener que ir ahí al menú es dándole alt y luego click a la pieza en el área de trabajo y se activa ok y este igual sería geometry mirror and weld bien ahí ya está la debe haber estirado ahorita que la moví se debe haber quedado estirado ok 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 y y vamos ahí está bien, sale el otro puntito porque está activa la simetría y pues en este caso solo está una pierna por eso no, es que cuando lo puse aquí como que se cortó como que se cortó de aquí de esta parte no sé si se alcanza a ver mi del lado izquierdo como que se cortó y se estiró o se hizo quien sabe de que forma y cuando le encontró el Z y no se quitó pudo haber clipeado a veces se puede usar el gizmo para hacer un clip cortar una parte eso queda bueno normalmente es con el otro gizmo con el se llama Transpose Tool que activa con la Y y creo que este brazo mamadísimo es el del otro lado creo que ese es el codo lo que se ve ahí al frente sí, esto es lo del codo pero creo que este creo que era el bíceps nada más rótalo 180 grados 180 para atrás lo que creo es que empecé a hacerlo para este lado no sé ya no me acuerdo pues si es así se puede dar un un mirror y lo manda a en espejo hacia el otro lado yo creo que lo puedes ajustar para vaya me perdí mucha práctica en estos días que no hice nada si si se siente cuando varios días sin práctica me pasa mucho con con Blender los días que no agarro Blender luego regreso a diferente muy bien excelente entonces ya tenemos las piezas acomodadas a a ojo y pues no hemos modificado la posición y la proporción entonces es lo que vamos a hacer en este momento para ello como habíamos dicho vamos a utilizar las proporciones de Andrew Loomis en sí es un ilustrador de la época de los 50's de hecho desde antes pero marcó mucho pues sí el estilo de ilustración de aquel entonces la cabeza bueno la cabeza es como la unidad de medida en el cuerpo porque muchas veces una persona que que mide 1.90 puede tener la misma proporción de una persona que mide 1.75 solo que no tienen la misma altura pero sí tienen la misma proporción en cantidad de cabezas se dice que la proporción académica o estándar del ser humano o del hombre es de 7 cabezas y media pero cuando se ilustra o sí se ilustra se esculpe puede verse un poco más pequeño de lo que realmente lo imaginamos que una proporción idealizada es de 8 cabezas ya de mayor cantidad de cabezas es para moda o heroico en un cómic incluso puede ser hasta de 10 cabezas la proporción y nosotros vamos a estar enfocándonos en el de 8 quizás si queremos el de 8.5 entre estos dos pero vamos a comenzar con este con el de 8 cabezas y para esto vamos a utilizar el see through ok entonces dame un segundo no ahora sí es que también vamos a utilizar la otra imagen en la que se ve el side view un segundito porque también la tengo ya ¿dónde quedó? espero que lo se ríe también está acá en el el discord sí pero en el discord estoy como estoy viendo tu pantalla no la puedo tener así de fondo entonces lo que hago es la descargo y la abro ok el visor y ya ok muy bien muy bien entendiendo un poquito más esto de tomar la cabeza como unidad de medida pues es en base a la naturaleza del ser humano normalmente cuando vemos un bebé se ve pues la cabeza como que más grande en proporción a su cuerpo porque la cabeza al pasar de los años si va creciendo pero no crece tanto como en proporción o como lo hace el cuerpo aquí vemos un referente de cuando se tiene un año tres años cinco diez quince edad adulta y el cuerpo va creciendo pues todavía más el cráneo y pues igual también muchas veces Disney o caricaturistas juegan con las proporciones para que un personaje se vea más 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 carismático o más que haya más empatía con el personaje por eso Disney normalmente tienen una proporción diferente normalmente la cabeza es más grande en proporción al cuerpo y los ojos también más grande y esto hace que el personaje sea más aceptable por ejemplo no sé cuando se cae un niño uno es más adepto a ayudarle a que se levante a ver que esté bien pero muchas veces si se cae un hombre adulto pues nada más volteamos y así se pudo levantar solo pues ahora le va entonces naturalmente hay un pues sentido de protección hacia hacia pues sí hacia los jóvenes o hacia los niños en cambio no tanto para con los adultos y muchas veces se usa eso en las caricaturas para generar más empatía con el público pero bueno vamos a regresar acá al ejercicio que primero nos vamos a bueno vamos de una vez con esta imagen que este es también de ocho cabezas y y con el citru vamos a ir acomodando cada una de las piezas como habíamos dicho al presionar alt y darle click a una de las piezas se va a activar con las piernas hay que tener cuidado de no ponerlas por ahora tan juntas como en el dibujo porque eso nos pudiera complicar al momento de estar usando la simetría ok entonces hay que cuidar que acá en sea brush no se vaya a si tenemos activado el piso o floor vamos a ver esta línea verde que la pierna no toque esa línea verde que es el centro aquí podemos usar el gizmo o también nuestro move brush en tamaño grande usamos el move brush que si este bastante grande el tamaño de la brocha yo ahorita lo tengo en mil pero aquí la pregunta es no no fusionaste las subtools no todavía no están fusionadas están todavía por su aparato están moviendo pieza por pieza igual si quieres vamos a acomodarlo primero de frente más o menos el brazo puede ir así un poco abierto no es necesario que vaya muy cerca pero si conviene ponerlo en la misma posición escalar y ahora si ya que está teniendo nuestro gizmo en el hombro lo movemos de nuevo hacia afuera gracias También debemos de tener en cuenta que nuestra referencia pues fue, es un dibujo hecho a mano, pues no es tampoco perfecto. Entonces creo o yo, bueno creo yo o a mi parecer, que los brazos en esa ilustración están más largos de lo que deberían de ser. ¿Por qué? Porque en la vista de lado se ve una pequeña rotación en el codo y también tiene los puños cerrados y aún así llegan a medio muslo. En realidad estando extendidos los brazos y con la mano abierta es como llegan a medio muslo. Entonces en la ilustración los brazos están un poquito más largos de lo que deberían en mi opinión. Ok. También vamos a notar que la simetría en el dibujo no es perfecta, entonces vamos a confiar más en la simetría de ZBrush que en el dibujo. Pasó algo extraño. Sí. Eh, no sé qué hice, pero cambió el guismo del eje X, cambió de lado, así solito. Sí, es porque está en el centro, entonces no sabe para dónde darle. Pero cuando pase eso puede resetear la ubicación con Alt y dándole clic al de ubicar. Como tiene simetría lo va a poner en uno de los dos lados. Ok. Ok. Ahí, ¿qué deseas hacer? Es que estoy viendo, por ejemplo, está muy grande en la... ahorita moví. Está como... grande. Más bien le falta... Falta algo de grosor a los lados. Le falta grosor al cuerpo y le falta para abajo. Ah, ok. Muy bien. Pero luego con... Sí, eso es mejor con el Move Brush y cada que se pierda la simetría, porque podemos mover el torso sin la simetría, regresas ahí al menú de Geometry y le das Mirror and Weld para conservarla. Ok. Ok. Entonces, que tu gizmo, perdón, tu Size Brush, el tamaño de la brocha esté muy muy grande. Ok. Como quiera, cuando hacemos esto de usar nuestro See-Through y rotamos la pieza, vamos a notar que se desacomodó desde la vista de un lado o demás. Entonces, no te preocupes, en un ratito más también lo vamos a acomodar desde la vista del lado y desde la vista de atrás. Ahí la pierna la habíamos hecho como que muy cortita. Mi pierna también está muy corta en comparación con esta referencia. Entonces, ya lo que es la posición de la rodilla o la posición en sí de la silueta, lo puedes ir haciendo con el Move Brush. Aquí también está muy corta en comparación con esta referencia. ahí se ve bien ahora vamos a ir a la vista de lado voy a hacerlo yo también roto mi cámara aquí en ZBrush lo acomodamos intentar no hacer tanto zoom in o zoom out para que tenga la misma el mismo tamaño que utilizamos en la vista de frente aquí yo hice el zoom in y zoom out y mejor lo acomodo en mi vista de frente que es la primera que utilice y ahora si lo muevo de un lado ZBrush incluso si por ejemplo estás acomodando nada más el torso el brazo nos va a tapar un poquito la visibilidad entonces podemos utilizar el botón que dice solo estando activo el torso y así vamos a ver solo esa pieza Dios ok y diferían mucho estaban muy diferentes si ya que le dimos más o menos una acomodada al torso pues vamos con las demás piezas recordando activar o desactivar la opción de solo aquí para el brazo si gustas ver mi pantalla un momentito voy a a esconder la mano o igual puedo usar el botón de solo control y voy a enmascarar a la altura del codo ok control varias veces dando control click en el brazo para que la la máscara se suavice igual control click afuera se invierte la máscara control click sobre la pieza estando enmascarado cuando se suaviza la máscara ya que está algo suavizada voy a activar mi guismo lo reseteo y lo acomodo aquí cerca del codo voy a rotar para que digamos la referencia igual yo lo voy a dejar un poquito menos largo o sea no si más corto que la referencia por lo que había comentado ok voy a dejar un poco máscara Gracias. 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 Muy bien. Veo que tienes ya acomodado el torso, el brazo y también la cabeza, ¿verdad? Correcto. Tomar un ratito más para ir ajustándolo. ¿Ocupas ayuda con algo? ¡Ah! ¡No! La navegación. La navegación me... me causa ruido de repente. Sí, y tuve que hacer ajustes al brazo porque estaba muy, muy mal. Sí, vamos a ir ajustando yo también todas las piezas que tengo en ZBrush necesitan acomodarse. Gracias. 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 ¿Qué pasó? Este. La falta de costumbre. Traigo entumida la mano. Por la. Por el ángulo de la. De la tableta. Y este. Y según yo estaba haciendo clic. Y no estaba haciendo clic. Estaba haciendo clic en mi mousepad. Entonces no lo sentía la tableta. Entonces dije. ¿Qué onda con eso? ¿Ahorita estás usando la de pantalla o sin pantalla? No. Estoy usando la Wacom todavía. Ok. Si la otra está arriba. Te digo que ahorita no tengo lugar donde ponerla. Pero si lo que hice fue sacarlo de mi mousepad. Porque. Ya vi que es lo que estaba pasando. Este. Estaba una parte volando. Entonces. Cuando apoyaba el brazo. Se. Se balanceaba. Ok. Por eso. Por eso. Me hacía cosas raras. Ah. Que. Ah. Otra vez. Lo volví. Le volví a dar zoom. Ok. Toc. Y si gustas. Mira mi pantalla un momento. En. pues visto de lado si tiene una cambio de ángulo en este punto en el codo más de frente conviene que vaya un poquito más recto entonces ahorita veo que gira o se inclina un poco sería enmascarar esta área y rotarla tantito para que haya más también puedes cambiar el tipo de máscara a mask lasso y muchas veces es más cómodo es ahí está activa la pierna más o menos ahí va bien así sí, ahí se ve mejor entonces muy bien ya con la vista de espaldas vamos a darle un vistazo también la vista de espaldas pero creo que ya no va a ocupar tanto poco modo ya le podemos dar y algunos ajustes con el Mubrush ok ahora ZBrush tiene dos dos gizmos por llamarlos así bueno este el de las flechitas sí es un gizmo pero este de acá que estoy cambiando es el Transpose Tool ok cuando yo presiono la W de manera predeterminada aparece este gizmo las flechitas que hemos estado usando este icono o este gizmo se usa pues en la mayoría de los programas 3D Blender, Maya, Max, etc. y pues es bastante fácil de entenderlo las flechas indican hacia dónde se movería los círculos en qué eje rotaría en cambio antes ZBrush no tenía estas flechitas tenía sólo esto este se llama Transpose Tool y funciona igual que el gizmo nada más que pudiera ser un poco más difícil de entenderlo en un principio pero tiene las mismas funciones y aparte otras por ejemplo cuando tenemos la W es el Move y lo movemos desde el círculo del centro cuando tenemos la E es Scale y lo escalamos de modo completo desde el último círculo o también desde los otros círculos se escala en otros ejes o y cuando presionamos la R pues es para rotar igual es desde el último círculo rota en base a la cámara y a nuestro pivote pero si posicionamos nuestro mouse en el círculo del centro rotaría en otro eje y a veces es útil muchos artistas que lo usaban ZBrush desde antes de que saliera el gizmo siguen utilizando el Transpose Tool y muchas veces decían que no iban a cambiar a este otro gizmo pero paulatinamente lo fueron haciendo pero ahora usan los dos en mi caso pasa muy similar uso los dos dependiendo lo que necesite en este caso lo que necesitaba o necesito es rotar un poquito en esta dirección para que el codo no esté apuntando hacia adentro si yo lo hiciera con el gizmo normal que lo activo W y para cambiar de uno a otro es con la Y si lo hiciera con este otro estaría un poco más complicado porque rota en base a este pivot point cambio lo que hago aquí es cambio a la Y le voy a dar click y arrastrar hasta donde lo ocupo ahora presiono la R y desde el círculo del centro lo roto un poco entonces se puede obtener el mismo resultado con el otro gizmo pero aquí creo que sería verlo desde arriba moverlo hacia acá acomodarlo en dirección del brazo y ahora sí rotar entonces es nada más otro recurso que no es estrictamente necesario utilizarlo pero está ahí en caso de son las herramientas ok ok gracias Gracias. 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 Muy bien. Entonces ya acomodamos las piezas de modo que estén proporcionadas a una altura de 8 cabezas. Por ahora lo vamos a dejar en este punto. Si tú quisieras adelantar un poco o practicar, te recomiendo que sobre estas mismas piezas ya hay posicionadas, puedas ver algunas referencias fotográficas y por ejemplo esculpir un poquito más la pierna, el brazo, quizá retocar un poco más el torso o las piezas que tú veas que necesitan un poco más. No es necesario, pero en caso de que desees, ese sería en este punto el ejercicio adecuado. Y el siguiente sábado lo que vamos a hacer es espejear las piezas y ahora sí irlas combinando para que no se vean estos cortes, por ejemplo aquí en el cuello, en la pierna, sino que ya se vea una sola pieza. Ok. Muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta final? A lo mejor, digo, a lo mejor ya no lo explicaste y todo, pero al principio yo he visto, porque luego de repente me pongo a ver videos de esculpido y eso, por ejemplo el gizmo que nos enseñaste, el transpose pool, este tool, ya lo había visto. No sabía cómo se llamaba, no sabía cómo se usaba, ya lo había visto en alguna ocasión, este, pero también he visto que enmascaran y desenmascaran, o sea, por ejemplo enmascaran y como que se pasaron tantito y lo borran y eso yo no sé ahorita cómo se hace. Ok, muy bien, vamos a, eso, enmascaramos con control, normalmente aparece este cuadro, entonces digamos que ahí está, pero quiero quitar un poquito la máscara, acomodo el tamaño de mi brocha, dejo presionado control, sin soltar control presiono alt y ahí puedes ir borrando. Entonces de ese modo, puedes tener más control de la máscara. Control alt, desenmascaras, únicamente control en máscaras. Me imaginé que era con el alt, pero más suele preguntar. Y ya, si quieres limpiar completamente la máscara, control clic y arrastramos afuera. Ok. Bueno, pues muchas gracias Cacahuate por, por estar el día de hoy. Gracias a ti. Pues de receso que tuvimos. Y, pues primero Dios, si de ser posible, pues aquí nos vemos el próximo sábado, ¿vale? Perfecto, que estés bien. Vale, hasta luego. Hasta luego.